La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En estos momentos de dolor para la familia Ofrezcamos esta Eucaristía al Señor para que les dé fortaleza, les dé el consuelo y a Él la vida eterna Para que nuestras súplicas tengan más profundidad ante Dios Pidámosle perdón si en algo le hemos ofendido Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, Señor, en piedad de nosotros 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 cruz y nos ha sellado con el sacramento de la resurrección de tu hijo concede a nuestro hermano José de Jesús que pueda gozar de la compañía de tus elegidos por nuestro señor Jesucristo tu hijo que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos del libro del profeta Isaías en aquel día el señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos el paño que oscurece a todas las naciones destruirá la muerte para siempre el señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo así lo ha dicho el señor en aquel día se dirá aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara alegrémonos y gozamos con la salvación que nos trae palabra de Dios la salvación Señor escúchale mi oración Señor escúchale mi oración escúchale mi oración escúchale mi oración escúchale mi oración y en esta 2 Mucho más que a lo largo del sentimiento de mal, se escuchó y se escuchó mi oración. Si conservabas el recuerdo de las colpas, ¿quién habría sido lo que se salvaba, pero que te cruce de él mismo? Por eso, por apartarte, le bendamos. Señor, escucha mi oración. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la vida, la resurrección, y el que te envió en la mano, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Entonces, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también, el que come mi carne, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El que come este pan, vivirá para siempre. Jesús siempre cumple sus promesas y Jesús, al resucitar, nos abre el camino para que también nosotros resucitemos. Para que también nosotros vivamos para siempre. De hecho, nuestro Padre, Dios, nos dio la vida para toda la eternidad. No nos la dio para luego quitárnosla. Nos la dio para siempre. Y hoy lo escuchamos en el Evangelio. El pan que comemos en la Eucaristía es el pan que nos da la vida eterna. Quien come de este pan, vivirá para siempre. Lo que nosotros conocemos como muerte, ante Dios no existe. Porque ante Dios siguen vivos los que ya se fueron como nosotros. Hay solamente un cambio, una transformación en la forma de vivir. Aquí necesitamos un cuerpo. Porque estamos metidos en el tiempo y en el espacio. Pero en la eternidad ya no ocupamos cuerpo. Porque ya no hay espacio, no hay materia, no hay tiempo. Aquí tenemos día, tenemos noche. En la eternidad es un solo día. Un día de fiesta. Un día de gozo. Y por eso también la Sagrada Escritura nos dice que ante la presencia del Señor, un segundo son como mil años. Y mil años como un segundo. Sabemos que José de Jesús fue llamado por Dios para vivir con Él para siempre. Y sus últimos años aquí no fueron nada fáciles. Pasó sus últimos años con dolor, con su sufrimiento, por su enfermedad. Pero no es que Dios acepte o quiera que suframos. ¿Qué papá quiere que sus hijos sufran? Yo creo que ningún papá quiere que sus hijos sufran. Entonces la enfermedad no es porque Dios no la mande por algo. Las enfermedades de alguna manera existen, pero no porque Dios quiera que exista. No es porque Dios quiera vernos sufrir. No es porque Dios se goce con el sufrimiento. Porque es nuestro Padre. Y dice la Sagrada Escritura, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con más razón nuestro Padre celestial quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Dios permite, tolera la enfermedad porque es un medio para nuestra salvación. Cuando nosotros aceptamos nuestras enfermedades, el aceptar nuestras enfermedades y el sufrirlas con paciencia, eso nos lleva a purificarnos, eso nos lleva a alcanzar la salvación, eso nos lleva a vivir con Dios para siempre. Y con la enfermedad no solamente sufre el que la padece, con una enfermedad también sufre quienes lo quieren a esa persona. En este caso, sus hijos, su esposa, sus padres, sus hermanos. Entonces, todo ese sufrimiento tenemos que encauzarlo para la salvación propia y la salvación de los demás. Si José de Jesús nos diera ahorita su testimonio de estos días que lleva ya ante la presencia de Dios, nos diría que es muy feliz. ¿Por qué? Porque ya no le duele nada. El dolor, el sufrimiento se acabó. Nos diría que es muy feliz porque ahora puede estar más cerca, ya no hay ninguna barrera física para estar cerca de sus hijos. porque ya no hay ninguna barrera cerca para que le impide estar cerca de sus padres, de sus hermanos, de la gente que él quiso. Ahora puede estar con uno y con todos al mismo tiempo. Porque está con Dios. no sé si recuerden la pregunta del catecismo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está José de Jesús? Con Dios. Está con Dios. Y si está con Dios, está en el encierro, está en la tierra y está en todo lugar. Para él ya no hay límites, no hay barreras porque vive con Dios y está con Dios. Entonces, dentro del dolor por la separación, pues debe de haber un gusto y una tranquilidad porque él ya está feliz, porque él ya está contento, porque él ya no está enfermo y porque está más cerca de las personas que él quiere. solo nos queda encomendarlo a nuestro Padre y decirle que si en algún momento él por su fragilidad humana, por su debilidad cometió algún pecado que no se lo tome en cuenta y que lo tenga gozando ahí con él para siempre. Nos ponemos de pie. Elevemos al Señor nuestras súplicas, nuestras necesidades diciéndole a cada petición Padre escúchanos. Pidamos pues por la iglesia para que los sacerdotes, los obispos siempre vivamos de acuerdo a lo que predicamos y roguemos al Señor. Pidamos también por toda la familia de José de Jesús de manera especial por sus hijos sus padres sus hermanos su esposa su que se sienten con dolor por esta pérdida roguemos al Señor pidamos al Señor que tenga piedad y misericordia de él y que perdone todas sus faltas que pudo haber cometido en vida roguemos al Señor pidamos por todos los enfermos para que el Señor les dé fortaleza y a las personas que cuidan de ellos les dé caridad roguemos al Señor pidamos por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones para que el Señor les ayude en sus necesidades oremos Señor llenos de confianza ponemos ante ti todo lo que nos preocupa nos angustia nos duele y nos hace falta te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María nuestra Madre y Madre de nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Dios Amén. 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 Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Muéstrate benigno Señor con tu siervo José de Jesús por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza y te pedimos que en virtud de estos misterios de reconciliación merezcas resucitar para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Quien se dignó morir por todos para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Tomás al igualdad, santo, 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 santa el cielo. ¡Gosaná! ¡Gosaná! ¡Gosaná en el cielo! ¡Gosaná! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro arzobispo administrador apostólico Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de tu hijo José de Jesús a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hagamos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos démonos fraternalmente la paz que quita el pecado del mundo de tu tierra para nosotros que quita el pecado que quita el pecado del mundo que quita el pecado de tu amor de tu amor que quita el pecado de tu amor 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 este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a participar del banquete del Señor que quita el pecado que quita el pecado de tu amor que aunque morimos no somos cada vez que no adestino tú nos hiciste todos los amores no eres pero adestino es que si dentro no es contigo sin padecer ni morir siento feliz es contigo sin padecer ni morir cuando la pena nos alcanza por nuestro hermano querido cuando en adiós dolorido busca en adiós su esperanza en tu palabra confiamos con la certeza que tú te harás de cuento a la vida te harás llevado a tu luz ya ya te harás de cuento a la vida ya te harás llevado a tu luz cuando Señor resucitaste todos vencimos contigo no regalaste la bien no en pecaria malavido si caminamos a tu lado no faltan nuestro amor porque por eso vivimos vida más clara y mejor porque murieron mi hijo por eso vida más clara y mejor amor hace ser día está conmigo junto a mí para el cero Me adombra bien siempre, en mi vida hasta el fin Ya no tengo Señor, una noche Ya no tengo Señor, la oscuridad Hoy te envidia tu luz en las horas Ya no hay noche, tú eres mi luz Cristo está conmigo, junto a mi, Maestro Me adombra bien siempre, en mi vida hasta el fin Ya no tengo Señor, la tristeza Ya no tengo Señor, la soledad Porque Señor, mi amigo, tengo siempre tu amistad Cristo está conmigo, junto a mi, Maestro Me adombra bien siempre, en mi vida hasta el fin Oremos Alimentado Señor, con este sacramento que da la vida Te rogamos que nuestro hermano, José de Jesús A quien hiciste partícipe de tu nueva alianza Purificado Con este sacramento Goce sin fin de la paz de Cristo El que vive y reina por los siglos de los siglos Goce sin fin de la paz Vamos ahora Vamos ahora a cumplir con el deber de dar descanso A lo que fue el cuerpo de nuestro hermano Fieles a la costumbre cristiana Lo haremos pidiendo con fe a Dios Para quien todos los santos estamos vivos Que admita su alma entre los santos Y que sus despojos Que ya van a descansar Gocen lleno de vida y de gloria Que en el momento del juicio sea misericordioso para con nuestro hermano Para que libre de la muerte Absuelto de sus culpas Reconciliado con el Padre Llevado sobre los hombros del buen Pastor Y agregado al séquito del Rey Eterno Disfrute para siempre de la gloria eterna Y de la compañía de sus santos No temas Hermano Cristo murió y resucitó por ti Él te protegió durante toda su vida Por eso esperamos que también Te liberará De la muerte que acabas de sufrir Por el bautismo fuiste hecho un miembro del cuerpo resucitado De Cristo El agua que ahora derramamos sobre tus cenizas Nos lo recordará Dios te dio su Espíritu Santo Que consagró tu cuerpo como templo suyo El incienso con que lo perfumaremos Será símbolo de tu nueva dignidad De tu dignidad de templo de Dios Y acrecentará a nosotros la esperanza Que ese mismo cuerpo resucitará glorioso como el de Jesucristo ¡A ti en el mar con mis ojos! ¡A ti en el mar con mis ojos! porque espero tu misericordia, como están nuestros Dioses de amor y poseen las manos de sus debiores, así están nuestros ojos en el cielo, esperando tu misericordia, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia, oremos, a tus manos de Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano, con la firme esperanza de que resucitará en el último día, con todos los que han muerto en Cristo, te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida, en ellos reconocemos un signo de tu amor, y de la comunión de los santos, Dios de misericordia, recibe las oraciones que te presentamos por este hermano, que acaba de dejarnos, y ábrele las puertas de tu mansión, y a sus familiares y amigos, y a todos nosotros los que nos hemos quedado en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con él, junto a ti, en el gozo de su reino eterno, por Jesucristo nuestro Señor, dale Señor, dale Señor, el eterno descanso, descanse en paz, que por la misericordia de Dios, el alma de nuestro hermano José de Jesús, descanse en paz, las misas y rosarios serán en actividad de María, en el templo del pocito del segundo milagro, a partir de mañana, sábados y domingos, el rosario será a las 6.30 de la tarde, y la misa a las 7, entre semana, la misa será a las 8 de la mañana, y el rosario a las 7 de la tarde. A nombre de la familia Jiménez Ramírez y Jiménez Becerra, queremos agradecerles sus muestras de cariño, oraciones y apoyo y solidaridad que han dado a la familia, que Dios los bendiga, les pido sus oraciones, para que Dios nos dé la fortaleza, especialmente a mi cuñada Susana, a sus hijos, Denise, Higos y Alfredo, y a mi papá. Muchas gracias. Está presente su hija, que su otro hijo y su esposa no pudieron venir por cuestión de papeles, pero su hija está aquí presente y quiere despedirse de su papá. Gracias. Lo entendemos y bueno, él sabe y él está aquí presente y sabe lo que le hace falta y lo mucho que lo quieres. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En nombre de Jesucristo, vayamos en paz. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Descanse en paz y que brille para él la luz eterna.